Si queremos frenar el calentamiento global, cada gesto cuenta. Utiliza regletas con interruptor en el trabajo para apagar todos los aparatos electrónicos con un solo botón. Y si te gusta tomarte un café, llévate tu propia taza y evita los vasos desechables. El simple hecho de desenchufar el cargador cuando el móvil termina su carga, ahorra mucha energía. Por cierto, la parte de atrás de los folios, aprovechalos al completo y evita la tala de árboles. Ponerle freno al cambio climático también está en tu mano.